Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar la proyección de un vector en un subespacio en R4 cuando el subespacio tiene una base ortogonal. Mirando las notas a continuación, deje que W sea un subespacio de Rn. Con una base ortogonal dada por los vectores U1 a Um luego, para cualquier vector X en Rn, la proyección ortogonal del vector X en W. Viene dado por la fórmula que se muestra aquí. Analizando la fórmula, el cociente de los productos puntuales nos dará los escalares que luego multiplicamos por los vectores que forman la base ortogonal. Y luego encontraremos la suma para determinar la ortogonal proyección del vector X en W. Por ejemplo, W es igual al intervalo del conjunto de tres vectores y el vector X es un vector. Se nos pide que calculemos la proyección ortogonal del vector X en W, así como encontrar el distancia del vector X a W. La distancia del vector X a W es igual a la magnitud de la proyección del vector X sobre el complemento ortogonal de W indicado por un vector X sub W. Comencemos por verificar que los tres vectores de este conjunto son ortogonales comprobando los productos punto. Los productos de punto son iguales a cero y, por lo tanto, los vectores en este conjunto son ortogonales y, por lo tanto, podemos usar la fórmula a continuación para determinar la ortogonal proyección del vector X en W. Así que sigamos adelante y establezcamos esto. Como tenemos tres vectores en este conjunto, tenemos una suma de tres múltiplos escalares que involucran vectores en W1 y hasta W3. Así que para empezar, tenemos el vector X punteado con el vector U sub 1 dividido por el vector U sub 1 vector de puntos U sub 1 vez el vector U sub 1. Así que vector X punto vector U sub 1 es igual a cero por uno, más uno por cero, más tres veces menos uno, más cuatro veces cero, que es menos tres. Y luego tenemos el vector U vector de puntos U sub 1, que es uno por uno, más cero por cero, más negativo una vez negativo uno, más cero por cero, que es dos, por el vector U sub 1 que es el vector. Y luego tenemos vector U sub 2, que es un vector. Y luego tenemos vector Vector W plus X vector de puntos U sub 2, que es cero por cero, más uno por uno, más tres veces cero, más cuatro veces menos uno, que es menos tres. En el denominador, nosotros tener vector u2.vector u2, que es 0 veces 0, más 1 por 1, más 0 por 0, más negativo 1 por 1 negativo, que es 2, por el vector u2, que es el vector. Y finalmente tenemos más vector x vector punto u sub 3, que es 0 veces 1, más 1 por 1, más 3 por 1, más 4 por 1, que son 8, dividido por vector u sub vector de 3.u sub 3, que es 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, que es 4. Simplificando, la proyección ortogonal del vector x sobre w es igual al vector en medio, medio, 7 mitades, 7 mitades, o, si descontamos la mitad, tenemos la mitad del vector. Y ahora tenemos que encontrar la proyección del vector x sobre el complemento ortogonal de w. Y podemos hacer esto determinando el vector x menos el vector x sub w, esto nos da el vector menos el vector la mitad, la mitad, 7 mitades, 7 mitades, que es igual al vector menos la mitad, la mitad, menos la mitad, la mitad, o también podemos descontar la mitad. Y ahora, para encontrar el distancia del vector x a w, tenemos que encontrar el magnitud de este vector. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. La magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de menos la mitad, el cuadrado de la mitad, el cuadrado de menos la mitad y el cuadrado de la mitad. Esto es igual a la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. Así que ahora sabemos que el punto terminal del vector x está a una unidad de w. Espero que te haya resultado útil.